Bueno pues, ¡Hola a todos chavalotes! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una nueva guía, un nuevo tutorial, ¿vale? De unos conceptos básicos de lo que es la partida, dentro de la partida. El otro día hablamos un poquito de terminología, hablamos de atajos y hablamos un poquito en general así de términos del juego. Así que hoy, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta dentro del propio juego, dentro de la propia partida, ¿vale? Estoy jugando contra una IA en dificultad media, contra un ZER creo que es, además. Vamos a chapar aquí en la puerta, aunque bueno, todo esto vamos a empezar a explicarlo desde el primer momento para que lo tengáis todos muy claro, ¿vale? Primero, yo estoy jugando con la raza Protoss, es mi raza favorita y por eso tengo la raza Protoss. Las tres razas están perfectamente equilibradas, perfectamente. Bueno, puede haber alguna sutileza entre razas, pero no os dejéis llevar por la gente que dice que cualquiera de las razas está OP. Eso es ridículo en un juego en el que tiene que ver la competición, ¿vale? Es el primer punto que quiero dejaros claro. Quiero dejaros claro a la hora, para que lo sepáis, si estáis dudando, que la ha elegir. Elegir la raza que más os guste. Conforme vayáis probando, vais a ver que estáis más cómodos con una o con otra. Eso no significa que una esté más fuerte que otra o más OP que otra. Quiere decir que para ti te viene mejor, ¿vale? Te viene mejor, ¿vale? Voy a poner esto un momento en pause y antes de nada, bueno, antes que en pause, no, vamos a dejarlo porque quiero que siga avanzando la partida. Chicos, en la parte superior derecha, ¿qué tenemos? Tenemos los minerales, tenemos el gas y tenemos el supli. Muy importante, minerales y gas son los recursos que podemos obtener del mapa, ¿vale? Del juego. Los minerales, como veis, se cogen aquí, básicamente con los trabajadores, ¿vale? Y el gas en los asimiladores, que por cierto, en el parche nuevo que va a venir dentro de poco, se le baja la vida y el escudo al asimilador. El gas va a tener menos vida y menos escudito, ¿vale? Y bueno, pues conceptos básicos, básicamente, es que tenéis que tener en cuenta siempre el tema del supli-block y siempre el tema de los minerales y el gas. Tenéis que intentar siempre tener el mineral y el gas a cero durante toda la partida. Durante toda la partida tener el acero, eso significa que estáis gastando apropiadamente bien los minerales y los recursos en general. Yo, por ejemplo, ya me estoy yendo a 800, ya está mal y sobre todo en el minuto en el que empezamos la partida, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que veáis cómo empiezo yo. Fijaros, pongo control 4, control 4 en el nexo, ¿vale? ¿Para qué? Para que si me voy, por ejemplo, aquí y estoy guerreando, siempre pulso el 4 dos veces y, ¿veis? Y me vengo aquí a mi base. Entonces, por eso tengo el control 4 aquí. Luego tengo, por ejemplo, podéis poner control 3 en las gates, ¿vale? Estoy en supli-block. Vamos a hacer pilones. ¿Vale? Quiero que entendáis esto. Mucha gente coge el trabajador, botón derecho, utiliza el ratón, ¿veis? Me voy con el ratón aquí, construyo a la E y pongo un pilón. Tíos, no lo hagáis así. Los atajos sirven para hacer de este juego algo súper rápido, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Porque tengo estos atajos configurados, simplemente B y E. Y con el shift apretado puedo construir todos los que quiera, ¿veis? Y la sonda va haciendo el orden que yo he querido seguir, ¿vale? Por eso la sonda va en esta dirección. Yo voy a hacer tropa porque me va a venir la máquina y al final me va a matar. Lo he puesto en medio y en medio igual es difícil, no sé. ¿Vale? Vamos a seguir cogiendo gas y vamos a seguir haciendo stalker, ¿vale? Bueno, entonces, es que es muy importante este concepto de construcción y este concepto de shift como herramienta para el juego. ¿Veis que el shift, si lo pulsamos, podemos dotar a las unidades de órdenes que pueden ir haciendo sin que nosotros estemos pendientes? Por ejemplo, yo quiero que este trabajador coja mineral aquí, ¿vale? Y se vaya a la base del rival. Pues simplemente botón derecho con el shift apretado en el mineral y botón derecho donde queremos que vaya. Que en este caso es aquí, entonces va a ir solamente. Va a recoger mineral y después se va a ir. Y eso como se hace, se hace con el shift, ¿vale? Aquí hay un... Vamos a hacer una base, ¿vale? Vamos a hacer más pilones, ¿veis? Con el shift apretado conseguimos la construcción y la construcción de pilones. Y si queremos añadir más cosas, pulsamos el shift, B y a la S. Y seguimos, ¿ves? Ahora B, E con el shift apretado. Con el shift apretado, ¿vale? Y vamos construyendo más para que la sonda tenga trabajo después. Y si encima después queremos que vaya a trabajar a los minerales, shift, botón derecho a los minerales. Y cuando termine de hacer todos los trabajos, se va a ir directamente a recoger. A ver, ¿vale? ¿Por qué os explico lo del shift? Muchos de vosotros podéis pensar que esto del shift es un concepto avanzado, ¿vale? Voy a transformar esto, voy a hacer unas cuantas gates porque tengo miedo de que me mate la máquina. O sea, esto es así. Tengo miedo de que me mate la máquina. A ver, ¿puedo hacer núcleo cibernético? Sí. Yo estoy haciendo estructuras que muchos de vosotros que estáis empezando no sabéis ni para qué sirven. Pero bueno, vosotros ni caso a eso. Simplemente a lo que yo voy contando, ¿vale? Bueno, lo que os estaba diciendo, chicos. El shift es una herramienta que tiene Startup 2 que te hace tener posibilidades infinitas. Por eso quiero que empecéis a utilizarnos desde el día 1 que empecéis a jugar Startup 2. La tecla shift sirve para hacer que unidades o una unidad o un trabajador pueda hacer varias acciones seguidas una de otra sin que nosotros tengamos que estar pendientes. Ya no solamente es una cuestión de trabajadores. Por ejemplo, tenemos tres unidades en Control 1. Yo las unidades las suelo poner en Control 1 y Control 2. ¿Vale? Si yo estoy manejando tres Stalker y quiero que revisen el mapa para hacer un scout o porque veo que creo que puede tener aquí una ninja el enemigo. Una ninja es una base alejada de su main. ¿Vale? Pues lo que hago es pulso la A que es el comando Atacar. ¿Vale? Por cierto, otra cosa muy importante. Nunca vayáis con el botón derecho a los sitios. Ir siempre con la A. ¿Vale? Porque con la A, cuando te cruces con algún enemigo, en vez de ir sin moverse y sin atacar, lo que vais a hacer directamente la unidad se va a poner a atacar sola. Por eso es muy importante que vayáis con la A en vez de con el botón derecho. El botón derecho tener mucho cuidado con él, ¿eh, chicos? ¿Vale? Lo que os iba a comentar. El Shift. Utilizamos tres unidades para scoutear el mapa. Pulsamos la A, que es el comando de atacar. Pulsamos Shift y en el minimapa le decimos el recorrido que queremos que tengan. ¿Vale? Pulsamos, 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 pulsamos el botón izquierdo con el Shift apretado. Y fijaros, fijaros dónde van a ir los Stalker. ¿Veis? Esta es la ruta de los tres Stalker. Entonces los Stalker lo que van a hacer básicamente es, pues bueno, recorrer el mapa sin que nosotros tengamos que estar pendientes. Eso ya lo están haciendo directamente los Stalker solos. ¿Vale? Vale, otro concepto que quiero que sepáis, por favor, este concepto, tíos, hacerme caso. Por favor, os lo pido. Da igual en qué liga estéis. Si estáis empezando a jugar, vuestro principal error va a ser la macroeconomía. O sea, hacer trabajadores y gastar recursos. Ese va a ser vuestro mayor problema. ¿Por qué? Porque tenéis que aprender a mover las tropas y a la vez a gastar recursos. Eso es vuestro mayor problema en ligas bajas. Bueno, pues ¿cómo se soluciona ese problema? Primero, a ver qué hay aquí. A ver, hay tropita. Bueno, como veis, estamos jugando contra una guía que es muy fácil. ¿Veis? Los Stalker están haciendo todos solos. Están escauteando ellos, están atacando a las unidades solos. Yo no estoy haciendo nada con ellos. Bueno, 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 bueno. ¿Veis lo que os decía? Al final perderemos. Voy a hacer un recall. Me van a hacer falta estos Stalker. Y con esto ya defendemos. Sin problema, ¿vale? Bueno, lo que sigo contándoos, ¿vale? Para que no se me vaya la cabeza. Vamos a mejorar el Blink. Todas estas cosas que yo estoy haciendo, las estoy haciendo por hacerlas. No es que quiera enseñároslas. Simplemente quiero hablaros durante una partida normal. Para que veáis que dentro del juego, cómo se van haciendo las cosas. Vale, cosa que suele pasar a todos, chicos. Cosa que suele pasar a todos cuando empecéis a jugar. Y es que se os olvida hacer trabajadores. Nunca dejéis de hacer trabajadores. Esta frase la he dicho 500 millones de veces. Pero es que es así. Nunca dejéis de hacer trabajadores. Tenéis que tener 66 obreros si sois protos. 66. Y 66 obreros no se hacen si no estáis haciendo trabajadores durante 9-10 minutos, ¿vale? Porque os van a destruir trabajadores, seguramente. Cuando juguéis partidas, os vais a dar cuenta de que poco a poco os van a intentar hacer jarras. Y os van a ir destruyendo trabajadores. Y los trabajadores los tenéis que intentar reponer. Esto es así, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, vale. Entonces, concepto básico o fundamental en vuestra vida. Tenéis que tener los minerales y el gas siempre a cero. El supli. Muchísimo cuidado del supli. Tenéis que nunca entrar en supli block. Supli block, ¿qué significa? Significa tener 71 de suministros y 71 de total. Eso sería supli block. Supli block lo que hace es que no puedes seguir construyendo ni unidades ni trabajadores. Por lo tanto, te ralentiza muchísimo a la larga, ¿vale? Entonces, nada más empezar a Startup 2, al margen de que tenéis que descubrir por vosotros mismos qué hace cada edificio, qué unidad puedes invocar gracias a qué edificio, qué habilidades tienen. Todo eso son cosas que tenéis que descubrir vosotros. Al margen de eso, hay conceptos globales que da igual qué raza uséis, que tenéis que tener bastante claros. Una es el concepto del Shift, investigar, jugar con el Shift, aprender a utilizar el Shift, que es básico en este juego, básico, ¿vale? Ese es uno, el tema del Shift. El tema de los recursos es otro. Siempre tenéis que tener un ojo puesto en los recursos que tenéis y en el supli. Es muy, muy importante. Y otro concepto básico es el minimapa. El minimapa a principio, cuando empecéis a jugar a Startup 4, no lo vais a hacer ni caso, porque os vais a fijar solamente en esta pantalla que tenéis aquí. Bueno, pues los jugadores profesionales, esta pantalla que tenéis aquí, casi la obvian. Y lo único que miran es la parte de aquí, la parte inferior de la pantalla, o sea, el minimapa, ¿vale? El minimapa es fundamental. De hecho, muchos jugadores hemos visto ahora en primera persona como Serral, como cliquean aquí en el minimapa. O sea, hacen aquí el botón derecho. Hit and Run, supongo que no, porque eso ya sería de locos. El Hit and Run lo hacen aquí en esta pantalla. Pero el minimapa es una parte fundamental en la vida de un jugador de Startup 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los conceptos básicos que quería deciros. Y luego hay otra cosa que quería explicaros. Y para explicar esta cosa, tengo que reiniciar la partida y volver a crear otro mapa. Así que, bueno, vamos. Ahora nos vemos. Vale, chicos. Tengo preguntas vuestras que supongo que dejaré por aquí en algún sitio. Las pondré como imagen. Me atacan rápido y no sé cómo hacer. Porque me atacan rápido y me matan. Eso me lo preguntáis mucho. ¿Cómo hago para defenderme de ataques rápidos? Vale, imaginaros, en este caso somos protos, ¿vale? Estamos en Liga Plata. Liga Oro. Liga Platino. Vale. En esas ligas, chicos, lo más importante es tener solidez. Solidez, ¿vale? Como se supone que estamos jugando contra un Zerg, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos que hacer la build estándar contra Zerg, que es cerrar aquí abajo. Somos protos. La build estándar contra Zerg es cerrar aquí abajo, ¿vale? ¿Cómo podemos frenar un 12 pool? Por ejemplo, un 12 pool significa que en cuanto tiene 200 de mineral el Zerg sin hacer ningún trabajador, ha puesto la piscina de reproducción. Bueno, pues os voy a explicar cómo pararlo. Muy sencillo, ¿vale? Nosotros estamos yendo a scowtear, ¿vale? Estamos yendo a scowtear. Fijaros lo que estoy construyendo, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta, chicos, esto lo podéis hacer todos, aunque empecéis a jugar, es que nunca podemos dejar de hacer trabajadores. Tenemos que hacer el pilón aquí abajo, a una distancia prudencial para poder hacer aquí el muro. Fijaros, hacemos la gate, la primera gate, ¿vale? Y seguimos haciendo trabajadores. Después de hacer la primera gate, hacemos un gas. Ponemos tres trabajadores en cuanto se termina el gas. Cronobus para seguir haciendo obreros, ¿vale? Y tenemos aquí ya nuestro scout. Entonces, gracias a este scout, estamos viendo que el Zerg, imaginaros que es un Zerg, ya tiene la pool puesta o prácticamente hecha. Entonces, nosotros inmediatamente lo que tenemos que hacer es mandar una sonda aquí, ¿vale? Mandar aquí una sonda y en lugar de hacer la expansión, que es lo que vendría ahora, ponemos el núcleo cibernético para cerrar, ¿vale? Y hacemos otra gate. Y después de la gate, ponemos control 3, por ejemplo, en las gates, que es lo que suelo hacer yo, y hacemos una base más. Seguimos haciendo trabajadores, ponemos shift 4 para añadir un nexo a nuestro grupo de control, ponemos control 4, añadimos un nexo. Y para añadir otro adicional, no es control 4 otra vez, es shift, pulsamos el nexo, shift 4, y se añade, ¿veis? 2. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿cómo evitar los ataques rápidos, chicos? Así, de simple, habéis evitado los rusers. Simplemente tenéis que hacer fanáticos y adeptas, con Cronobus, y así vais a aprender a evitar los rusers de ferry, en este caso si sois protos. En este caso si sois protos, ¿vale? O sea, es que no tiene más, esto se hace así, no se hace de otra manera, se hace así y dándole velocidad, poco a poco, jugando y dándole velocidad. Entonces, nunca tenéis que dejar de hacer trabajadores, es que es fundamental eso en vuestra vida, no dejéis de hacer trabajadores nunca, ¿vale? Voy a poner aquí el rally point. Y como os están haciendo un 12 pull, pues tenéis que hacer primero un fanático, mientras se hace el núcleo cibernético tenéis que hacer un fanático y después hacer adeptas. La adepta es una unidad buenísima. Adepta, stalker, yo si jugáis contra hacer que os están haciendo links, os aconsejo adeptas, ¿vale? Sobre todo adeptas. Y ya si veis que sigue persistiendo, pues ponemos un par de baterías de escudo. Y lo que pasa es que es muy importante, chicos, que tenéis que entender que no podéis sacrificar esta expansión. Después de poner la segunda gate y de hacer tropas y tal, tenéis que poner la base. Eso es muy importante porque si no al final el Zer está sacando su ventaja. La base la tenéis que poner sí o sí. Vale, chicos. Hasta aquí este vídeo, esta guía de conceptos básicos en partida. Sé que me he puesto con la raza Protoss. No os preocupéis porque haré lo mismo con Terran y con Zerg. Pero los conceptos básicos de mineral gas y de sacar tropas al principio, si se atacan rápido, son un poquito en común en todas las razas. Si sois Zerg, tenéis que poner la pull y sacar tropa antes de, aparte de hacer la base. Pero bueno, eso ya lo explicaré. Y si sois Terran, igual, tenéis que cerrar aquí y la base la tenéis que construir aquí arriba. O sea, no la pongáis directamente aquí abajo. Si sabéis que os va a venir una presión fuerte, pues simplemente tenéis que expandiros aquí y seguir haciendo tropas. Nunca dejaré de hacer tropas. Básicamente es así. Así que la clave, ¿cuál va a ser? Pues que cuando vayáis con vuestra sonda a escautear, o sea, a explorar, cuando vayáis y detectéis que hay dos barracas muy rápido, que hay una pull que ya está construida, o que hay un Protoss que tiene tres gates, pues entonces cuando detectéis eso con vuestro Scout, tenéis que, bueno, pues obrar en consecuencia. En vez de haber una gate solo, pues tenéis que poner directamente dos antes de poner la base. Así que nada, chicos. Yo voy a hacer vídeos así, en los que os voy a ir explicando cosas. Espero que os ayuden. Yo creo que sí que os ayudan. Muchos de vosotros me lo agradecéis y me dejáis muchas dudas en la caja de comentarios. Yo sé lo que quiero que hagáis en este vídeo también. Que en la caja de comentarios me escribáis cuáles son vuestras dudas para que yo en el siguiente vídeo pueda, bueno, pues intentar solucionarlas. ¿Vale, chicos? Bueno, pues muchas gracias a todos por ver. Por cierto, podéis seguirme en Instagram y en Twitter para preguntarme también por ahí alguna duda. Fuerza y olor a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Twitter y Instagram está en la descripción. Por cierto, adiós. Chao.